Me encanta jugar con los plastis y hacer figuras. Y ahora hago realidad todo lo que imagino. Esta Navidad elige juguetes que les ayuden a ser lo que quieran ser. En la infancia comienza el juego. Campaña del juego y del juguete no sexista, no violento. Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía. En Gente Maravillosa ya nos unimos a esta campaña el pasado año con una cámara oculta a los más pequeños de la casa. Sacha, me pareces un niño muy raro. ¿Cómo puedes jugar con algo de princesas y de chicas? ¿Pero a los niños? ¿Jugar? ¿Y si eso son cosas de chicas y tenemos que jugar los chicos? ¿Juguemos las cosas de chicos? Sí, es de chicos. A ver, mira. Este príncipe es de chicos. Esta princesa es de chicos. Este príncipe es de chicas. Esta princesa es de chicas. ¿Esto es de chicos? No, las palas no son de chicos. Las palas son de los piratas, no de las princesas. También puede ser. Ellos demostraron que los juguetes no tienen género. Ahora queremos ver cómo reaccionan ante esta situación los mayores. Vamos a esconder nuestras cámaras ocultas y micrófonos en esta juguetería, que hoy colabora con nosotros. En la situación que planteamos, una abuela quiere hacer un regalo a su nieto. Mira, coge lo que tú quieras, hijo. Paso tu cumple. Mi niño, mira todas las cosas de chiquillo que hay aquí. No, para allá no, que para allá están las cosas de niña. Tú por aquí. Tú por aquí. Coge lo que tú quieras, hijo. Pero el niño quiere un carrito de limpieza y la abuela no está dispuesta a comprarle este juguete, porque piensa que es de niñas. Sí, hombre, un carrito de limpieza. Te voy a comprar yo a ti. ¿Cómo reaccionarán las personas que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La abuela se niega a comprar el carrito de limpieza al niño. Es un juguete de niña. Pero es que a mí me gusta. Pero tú, pero tú, ¿cómo crees que yo te voy a comprar un carrito de limpieza, chiquillo? ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser? Porque eso es de niña. Esta señora de naranja se queda mirando. Parece que se está enterando de la situación. Pues mi amiga Paula tiene uno. Pero tu amiga Paula es una niña, tú eres un niño. ¿Pero qué me has dado, abuela? No, si da, yo no te puedo comprar. Esos se van a reír de ti. Además, todos los chiquillos se llevan al colegio a algún juguete. ¿Tú te vas a llevar eso para que se rían de ti? No. La señora de naranja no está de acuerdo con la abuela y se lo dice. También los niños pueden jugar, ¿no? Con un cocinio niña, con un aico. Pero eso como que no está muy bonito, ¿no? Nada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque los niños también tienen derecho. Bueno, sí, yo no le quito sus derechos, pero después se van a reír de él. Sí, hombre. Pero la abuela insiste. Si le compra un juguete de niña, se van a reír de él. Cógete los juguetes de niño. Mira, mira esto de aquí. Mira, hay muchas cosas. Mira, cosas de niño. ¿Tú qué quieres, que te digan mariquita? Y cuando la abuela dice que no quiere que el niño le digan mariquita, esta señora de blanco salta. Pero bueno, si lo fuera, ¿es malo? Si yo no digo que sea malo ni sea bueno, lo que no quiero es que se metan con él. Pero ¿quién se va a meter? Pues por cualquiera. Pero si él quiere un juguete, sea de niña o sea de niño, ¿qué más da? Si él va a disfrutar lo mismo. Y es lo que tú estás diciendo, lo estamos discriminando nosotros mismos, la misma familia. Pero si es que me está pidiendo un carrito de limpieza, señora. ¿A ti te gusta el carrito de limpieza? A mí me encanta. Vea, a ver, ¿por qué no lo puede utilizar? La señora no está de acuerdo con la abuela. ¿Qué pasa? ¿Porque le diga mariquita? Y si es mariquita o no es mariquita porque no tenemos... Yo no quiero que mi niño sufra. No, si es que va a sufrir. Mira, abuela, qué chulo. Sí, yo veo que... ¿Y tú como abuela lo deberías de...? ¿Cómo me presento yo en tu casa? ¿Y cómo me presento yo en tu casa con eso? Bueno, pues se lo da en vuestra casa. Se lo da en tu casa. ¿La abuela no va a comprarle el logopete? Pues se lo da en tu casa. Si tú piensas que con los padres va a tener un problema, pero que el problema no está ahí. Está en la familia. Porque él no tiene ningún problema. El problema no lo tiene el niño, lo tiene la familia. Pedimos a nuestro pequeño actor que se aleje de la escena. Déjalo en el suelo, déjalo en el suelo y dirá la abuela, abuela me voy a ir por ahí dentro a mirar más cosas y te vas. Abuela, me voy a ir por ahí dentro a mirar más cosas. La abuela se queda junto al grupo de señoras y miren lo que le dicen. Yo creo que es que están bombardeados de muchas ideas y son muy chicos y no están formados. Y en los colegios, y en los colegios. Los colegios juegan tanto con niños como de niñas, si no hay juguetes que sean de niños o de niñas, que no hay. Por eso digo que todavía no están formados de aquí para tener ese bombardeo que tienen y no saben las criaturas para dónde tirar. La clasificación de niños y de niñas se lo hemos puesto nosotros. Los juguetes son para jugar y para divertirse y para pasárselo bien, y para que ellos sean creativos y se diviertan. Y desarrollen su mentalidad. Y no hay juguetes ni de niños ni de niñas. La señora de abrigo negro lo tiene claro. No hay juguetes ni de niños ni de niñas. Los juguetes son para divertirse. Son todos iguales. Es que tú disfrutas, una niña que disfruta con un fútbolín, bueno pues con el fútbolín, si que se lo estás pasando bien. Si la cuestión de los juguetes es para eso. Si no tienes otro objetivo los juguetes, es pasárselo bien. Nosotros es la que nos ponemos la etiqueta de niña y de niña. Pero que eso actualmente en los colegios, en infantil, lo que sea, los niños juegan a todo. Juegan a las cocinitas, juegan, igual que las niñas, juegan a los balones, juegan a lo que sea. Es que no hay juego de niño y de niña. La cuestión es divertírtelo y pasártelo bien. Y ya está. Y miren lo que hace la señora de blanco. Se va a buscar al nieto por el pasillo. No hemos venido para que no te compres tu abuela nada. Lo que pasa es que es ella la que tiene esa mentalidad. Y entonces, ¿sabes mi hermana? Que lo que queremos que te compres es lo que tú quieres. Que los niños y las niñas tienen que jugar con las mismas cosas. Que tontería, ¿no? Pero yo no quiero que mi abuela se enfade. No, pero ella tiene otra mentalidad que no es la tuya. ¿A usted le parece mal que yo juegue con una escoba? ¿A usted le parece mal que yo juegue con una escoba? A mí no me parece mal. ¿Qué me va a parecer mal? Si estoy defendiendo eso. Que los niños y las niñas tienen que jugar con lo mismo. Es que si yo tengo un hermano y yo juego con la pelota y mi hermano juega con mi muñeca, ¿qué hay de malo? ¿Tú crees que si me lo pido a los reyes, los reyes me lo traerán? Pídeselo a los reyes. Y cuando venga papá, si papá está en conforme o no está en conforme, pídeselo a papá y mamá. Si la abuela no se lo quiere comprar, que se lo pida a los reyes. Que ellos saben que los juguetes no tienen género. Salimos para decirle a esta señora que es una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa. Un aplauso para ella. ¿Tú conoces este programa? ¿Tú conoces gente maravillosa? Sí, lo conozco y lo sé y lo veo muchas veces y me gusta. ¿Te gusta? ¿Por qué te gusta el programa? Porque la humanidad se está perdiendo. No. Vale, escúchame, que las haces bonitas. Tú sabes que la gente que sacamos en el programa son gente, lo primero, con valores. Y después gente buena, la gente maravillosa que vamos encontrando por Andalucía. Puede ser en una discusión, puede ser en una injusticia, puede ser en una situación cotidiana, como te has encontrado aquí, porque aquí nadie ha levantado la voz. Es una situación injusta para este niño en la que tú, Concha, has intervenido. Sí, pero porque a mí cuando son cosas injustas es raro conocerte. O sea, que tú eres de chapalantes. Estoy guerrera en eso sí. ¿Por qué has intervenido en esta situación de la abuela que le decía al nieto que el cubito no era para él? Hoy, porque yo en eso no estoy de acuerdo desde hace mucho tiempo y veo las cosas con otras perspectivas de vida. Pero yo tengo hermanos y hermanas y no, por eso yo he jugado con las cosas de niños y con las cosas de niñas. Y tengo 62 años ya. Y por qué tenemos que ponerle a los niños, si es mariquita, si no es mariquita, si es así. ¿Por qué tenemos que ponerle eso? O sea, al final los juguetes... Anda que ya ha salido bonita. Bueno, hija, bonita eres. Tú ya eres bonita. ¿Los juguetes son para jugar? Los juguetes son para jugar y no tiene por qué ser de niño ni de niña. Pues, Conchi, muchísimas gracias por reaccionar de esta manera, por intentar convencer a la abuela. Y has visto que casi que no... No, con la abuela yo ya no podía. Ya no podía. Es que un poco ahí taruguita. Digo, ya son mayores y ya piensan de otra forma. Pero te has preocupado por él, que es algo muy bonito también. Sí, por eso. Ya la abuela no la puede cambiar. Pues, muchísimas gracias. Conchi, eres una persona maravillosa. ¡Ay, ya está! ¿Cómo lo vas a ver, corazón? Conchi es maravillosa, pero ahora vamos a cambiar la situación y en lugar de un niño será una niña la que quiera una caja de herramientas. Su abuela se niega a comprarle un juguete que considera masculino. Pero esto te va a pedir, pero si esto es de niños. Anda ya, anda ya, niña, anda ya. Esta zona es de los niños, tú tienes que buscar por allí. Por los rositas, por allí. Las cosas de niña están por allí, que tú eres una niña. Venga. Mira, mira por ahí, que hay muchas cositas, hija. Pero es que esto de niños no tengo muchas ganas. Bueno, pero hay muchos. Busca, busca, que hay muchas cosas. Mira, si hay unas hartadas. Venga. Pero, abuela, que esto es muy chulo. Trae esto del trompo, unos tornillos. Sí, sí, yo estoy viendo todo lo que trae, pero eso es de niños. Y yo no te voy a comprar ti cosas de niños. Pero es que a mí me gusta arreglar cosas. Anda ya, niña, anda ya. Vamos, hombre. Venga. Mira, vente, vaca, ven. Mira, que hay una cosita que te tiene que gustar mucho. Esta señora de verde se queda mirando. Mira, mira, una curita de las de viaje. A la señora de verde no le está gustando nada lo que está escuchando. Mira, esto qué hermoso. Mira, mira qué cosa más bonita, qué graciosa. Mira. Esto es un carrito de limpieza. Mira. Las fregonas. ¿A qué quiero yo de esta, abuela? Bueno, pues va que aprenda y ayuda a tu madre. Mira qué cosa más bonita. Esto lo tenía yo cuando era chica. Mira. Las cobitas, el recogedor, las fregonas, el cubito. Mira, no me digas que esto no es bonito. No da crédito a lo que escucha y coge el juguete que quiere la niña. Mira, esto me ha tocado mi hermosa. Me parece a mí un poco rollo. Un poco rollo. Están hablando de una niña que juega con el juguete que quiere nuestra actriz. Aprende a limpiar para que ayude a tu madre y para cuando seas mayor que te sirva, que ya sabe hacerlo el rollo. Esto es muy bonito. Además, tú le vienes a las mujeres muy bien saberlo. Esto es muy didáctico, hija. Esto es muy bonito. A ella le gusta más. Sí, a mí me gusta más esto. La señora está metida de lleno en la situación. Mira, juega con eso, ¿eh? ¿Qué más va? A mí no me gusta. Bueno, pero... Es que es de niños. ¿Qué? Es que eso es de niños, mujer. También hay mujeres que son arbañiles. Pero esto es un juguete. Esto no... Pues por eso, por eso mismo que es un juguete. ¿De quién es el cumple? Pero un juguete de niño, no de niña. ¿De niño? ¿Por qué? ¿Dónde lo pones? Pues está en la parte de niño. ¿Ah, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es rosa? No, porque está en la parte de niño. Pero bueno... La cuestión es hacerle a la criatura y si a ella le gusta... Vamos, digo yo, yo no soy quien para meterme en la educación de nadie. Yo con educar a la mía tengo bastante, pero vamos. ¿Tú tienes niña? Yo sí, yo tengo dos niñas. Mira, pues que te pidan un día un bricolaje de estos. ¿Y te piden cosas de estas? Hombre, claro. ¿Y tú se las compras? Ella lo quiere como azul, fíjate. Yo mañana cumplo nueve. ¿Nueve cumple? Entonces eres casi como mi niña. Claro. Y a mí me gusta mucho esto. Pues claro. Si ella va a disfrutar con eso, ¿qué más da? A lo mejor hasta es más barato que lo otro. Se van a reír los demás chiquillos cuando la vean con eso. ¿Por qué? Hoy en día no, mi hija. Sí, es que los niños son muy crueles. Que mi amigo Pablo tiene uno parecido. Claro. ¿Claro Pablo es un niño? Pablo es un niño. Bueno, vamos a ver, mirad. Mi sobrino también ha jugado muchas veces con cosas de niña. Precisamente de chico le regalaron un conjunto de esos de limpieza. Eso no significa nada, señora. ¿A un niño le regalaron un carrito de esos de limpieza? Sí, sí, sí. A mi sobrino. A mi sobrino. ¿Y a ti te pareció bien? ¿Por qué no? Primero que yo no soy quien va a opinar, ni en mi sobrino ni en ella, evidentemente, pero que eso no marca nada. Para que le digan más chirulas, para que se rían de ella. Para que le digan más chillas. Que digan lo que quieran. Ella es feliz con eso. Lo importante es que la niña sea feliz. Que más da que digan lo que quieran. La que tiene que ser feliz es ella. Y yo creo que usted, no sé si será la abuela. Yo creo que es que a los niños, con tanta libertad y tanta igualdad como yo ahora, los estamos liando. Que los estamos liando. Que no es lo mismo un niño que una niña, vamos, que no lo será nunca. Porque no, y bendita sea la diferencia. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas, que ambos esos lo pueden hacer perfectamente. Mira, una pelota es algo unicés. Hombre, hay cosas que son unicés. Una pelota. No todo puede ser unicés, siempre y cuando a la persona le haga feliz. Claro. Muy bien. Yo es que esa modernura y la mía. ¿Usted queda buena? Sí. ¿Usted queda verle a su nieta, no? Hombre, claro, pero dentro de un orden, eh. Lo que no quiero es que la gente después por ahí le diga y la martiricen, diciéndole cosas, eh. Yo creo que es martirizarla no dándole con ocho años, con nueve años. Un juguete que ella quiere. Eso es martirizada. La señora trata de convencer a la abuela para que le compre el juguete. Pero como ve que no da su brazo a torcer, miren lo que dice a continuación. Mire, yo de verdad me voy a perdonar porque yo no soy quien pase esto, ¿vale? Pero esta niña de aquí no se va sin esto. ¿Y yo se lo voy a regalar por su cumpleaños? Ay, no me digas eso, ¿eh? Hombre, claro que sí. La niña no se va de la juguetería sin el juguete que quiere. Ella misma se lo regala por su cumpleaños. Pero ¿por qué va a hacer eso, chiquilla? Porque me vale más la felicidad de una niña que lo seguro que pueda costar cualquier cosa. Ay, por Dios, no me digas eso, qué compromiso más grande. No, 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 compromiso más grande. Vamos, vamos. ¿A usted no le importa que yo juegue con juguetes de niños, como dice mi abuela? ¿A usted no le gusta que yo juegue con cosas de niños, como dice mi abuela? Mi vida, que no hay cosas de niños y de niñas, son juguetes. Y los juguetes son para jugar. Y da igual, quiero con quien juegue. Mira qué carita. Si a ella le hace feliz eso, que digan la gente lo que quieran. Y un juguete... Yo lo que no quiero es que ella sufra. No, si usted lo que teme es que la niña por un juguete le vaya a salir, digamos, de otra acera, como siempre se ha dicho, no tema usted eso. Y si sale, usted es morena. Yo creo que nos confundimos mucho con tantas libertades. Los confundimos. Los confundimos, pero la cuestión es que la persona sea feliz, indiferentemente de con lo que juegue, lo que decida hacer en su vida. Yo le voy a hacer este regalo. Uff. Y así despacio, ponlo ahí en la caja, que esto te lo lleva. Lo importante es la felicidad. Y por la felicidad de nuestra actriz, esta señora es capaz de comprarle el juguete que quiere. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Es usted una persona maravillosa! ¡Ay, que te entra la flojera, la llorera, todo! Es que... ¡Ay! Mira, yo veo el programa. ¿Tú lo ves? Sí, porque además a mi niña, la de ocho años, le encanta. Y yo siempre digo, la gente, ¿cómo caen? ¿Cómo caen la gente? Yo me daría cuenta. ¡Vamos, segura y fíjate! ¡Te das cuenta, te das cuenta! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía, qué bien has estado! ¡Bien fuerte! ¿Cómo te llamas? Yolanda. ¡Ay, Yolanda! ¿Cómo la han hecho nuestras actrices? ¡Ay, muy bien! La cosa es que digo, me suena a mí la cara de esta mujer. Sí, porque... ¿Verdad? Digo, me suena a mí la cara de esta mujer. Claro, no, pero... Mira, como veo a mucha gente, pues digo... No sé exactamente de qué, pero... Claro, ahora sé de qué. Me daba mucho apuro porque yo no quería meterme en cómo educan a las criaturas, pero es que la felicidad de un niño, para mí los niños y los mayores no... y no puedo. Es complicado porque es verdad que es algo muy íntimo. Es una manera que una abuela está con su nieta, la educa. Claro, y yo voy a estar con ella hoy y mañana no. Y mañana va a volver a estar con su abuela y... Pero... Tú tenías muy claro que el juguete era para que ella se divirtiera y para que ella estuviera bien y pasara un rato bueno. Y ya está. ¿Verdad? Que es lo que pasa, que un juguete no va a decir, no, es que la niña va a ser lesbiana o el niño va a ser gay. Vamos allá. Que son niños y juegan. Y si los son porozos y punto. ¿Cómo le decía? Digo, pues yo soy morena y qué. ¿A qué te dedicas tú? Estudiaba administrativo. ¿Administrativa eres? No, ni estudiaba administrativo. Yo soy cantante. ¿Ah, tú eres cantante? Sí. Ah, mira, ¿por dónde? ¿Y qué canta? Opla. Anda. Pues, hija mía, le voy a hacerme un atraco, ¿no? ¿O qué? Lo siento, toma. ¿Quién quiere que cante ahora? Hombre, un poquito, ¿no? Pero si yo estoy temblando por dentro. Lo que pasa que ya sé dominarlo para afuera para que no se note, pero yo ahora mismo estoy temblando para dentro. Torre de arena, que mi cariño supo labrar. Torre de arena, donde mi vía quise encerrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio. Te, 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 te. Ay, ay, mi dolor